Con esta horquilla les voy a enseñar todas sus partes para que ustedes aprendan a identificarlas, así que vamos a verlo. Esto que está viendo en este momento son los botones, que son las flores próximas en abrir. Es muy probable que en tu país lo llamen diferente, puede que lo llamen brotes, lo llamen capullos, pero es lo mismo. Estas por supuesto son las flores, por esta yema, o tanto como por esta, por esta, existe la posibilidad que salga una varita floral o un keiki. Estas áreas verdes que ustedes están observando en este momento son las raíces, estas son las hojas de las orquídeas, aquí en esta parte se le llama axila, y todo esto que es como la parte central se le llama la corona. La raíz de las orquídeas está cubierta por algo que se llama pelamen, que sería esta parte que está por supuesto cargada de agua y de nutrientes, y la verdadera raíz de la orquídea vendría siendo este hilito que ustedes ven acá, esta es la raíz. Como ya sabes las partes de una orquídea, ahora ponlas en práctica, y en la siguiente clase vamos a aprender cuánto dura la floración.